La fiesta va comenzando Ya se oyen los animales El cielo se ha iluminado Las estrellas parecen cantar Bailando ese alegre ritmo Vamos todos de parranda Y mostrando con mis amigos Nos vamos al carnaval Vámonos al carnaval Al carnaval de mi tierra Vámonos a disfrutar Y a buscar nuevos amores Vámonos al carnaval Al carnaval de mi tierra Vámonos a disfrutar Y a buscar nuevos amores La fiesta va comenzando Ya se oyen los animales Y el cielo se ha iluminado Las estrellas parecen cantar Bailando ese alegre ritmo Vamos todos de parranda Y mostrando con mis amigos Hoy vamos al carnaval Vámonos al carnaval Al carnaval de mi tierra Vámonos a disfrutar Y a buscar nuevos amores Vámonos al carnaval Al carnaval de mi tierra Vámonos a disfrutar Y a buscar nuevos amores Vámonos al carnaval Al carnaval de mi tierra Vámonos a disfrutar Y a buscar nuevos amores Vámonos al carnaval Al carnaval de mi tierra Vámonos a disfrutar Y a buscar nuevos amores Vámonos al carnaval de mi tierra Y a buscar nuevos amores Vámonos al carnaval de mi tierra